En reiteradas ocasiones, profesores han denunciado la situación en la que se encuentra el Centro Educativo Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Huiza, en este municipio de San Francisco de Macorís. El Centro Educativo Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Huiza, en este municipio de San Francisco de Macorís. El Centro Educativo Julio Plata de la Comunidad de Huiza, en este municipio de San Francisco de Macorís. Y en etene, su noticiero regional, Robinson Polanco.